Feliz encuentro, feliz partida y feliz encuentro otra vez. Con la celebración de Limbork y la llegada de la primavera, Lori tiene una sensación de renacimiento y de renovado equilibrio. Han recibido de los cuatro elementos y del espíritu la energía que las acompañará en su vida cotidiana en todo lo que hagan. Pero no todas las brujas pueden manifestar tan abiertamente su condición. Ante las amenazas externas, algunas se ven obligadas a ocultar su identidad. Las brujas llevan más de 2.000 años haciendo rituales de sanación y muchas brujas actuales continúan esa práctica. A veces se agrupan en círculos para curar a alguien o para honrar a sus antepasados. Silver Ravenwolf asegura que procede de una familia de brujas. Vive en Pensilvania y ha escrito varios libros de brujería. Su nombre es un seudónimo. Adopté un seudónimo porque vivía en un pueblo pequeño y sabía que mi familia iba a ser discriminada. Y así fue. Dice que sus antepasados también fueron perseguidos. En 1679 huyeron de Alemania y se instalaron en Pensilvania. Pero se llevaron con ellos sus conocimientos y su capacidad de curación por la fe. Según Silver, estos antiguos cánticos datan del siglo XIV. Silver nació en 1956 y creció escuchando historias sobre la brujería que practicaban sus antepasados. Pero su madre era protestante y Silver fue educada como tal. Silver nunca se consideró una devota cristiana, pero sí creía en el poder de la magia. De niña, realizaba sus propios conjuros sobre sus juguetes favoritos. Utilizaba una muñeca para exponer mis deseos y siempre se cumplían. Me asusté muchísimo. En Brujada, la popular serie televisiva de los años 60 influyó mucho en Silver. Yo quería ser Samantha. Quería mover la nariz y que la casa quedase limpia. Desde luego Elizabeth Montgomery era una mujer muy atractiva. No tenía el aspecto que suelen tener las brujas. Es el que estamos tan acostumbrados. La serie trataba de una persona que intentaba salir adelante en un mundo muy diferente al de los demás. Así era exactamente como se sentía Silver. Al igual que todas las adolescentes trataba de encontrarse a sí misma. Cuando tenía 16 años fue a España con su clase de español del instituto. Poco después de volver, su madre murió de leucemia. Para Silver, fue una tragedia que cambió su vida. Nada tenía sentido. Lo que había aprendido en clase de religión no me bastaba. Por eso empecé a buscar y encontré la Wicca. La Wicca es una religión basada en la naturaleza que se centra en los cuatro elementos. Tierra, aire, fuego y agua. Los wiccanos ven el sol como un símbolo de su dios y la luna como un símbolo de su diosa. Basada en los ritos paganos de la Europa Occidental, la Wicca empezó a arraigar en América más o menos cuando nació Silver. Un funcionario británico llamado Gerald Garner la popularizó con su libro Witchcraft Today. El libro se publicó en 1954. Tres años antes, Inglaterra había derogado la ley contra la brujería de 1735 que multaba o encarcelaba por invocar a los espíritus y realizar conjuros. Garner se inspiró en rituales precristianos que reconocían un dios de la tierra y una diosa madre. Estuvo muy de moda en los años 60. Era contracultura. La iglesia cristiana pretendía perpetuar los valores cristianos de la Edad Media y la brujería funcionaba como resistencia clandestina. Los wiccanos son un grupo derivado de los brujos pero no todos los wiccanos dicen ser brujos. La wicca, como la práctica de la brujería, reconoce la llamada Ley del Tres. Lo que haces vuelve a ti por triplicado. Los pecados no son perdonados, somos responsables de ellos. Silver utiliza la wicca para explorar la magia e introducir cambios positivos en su vida. Es un modo de disfrutar y comprender esta ciencia. La magia es física cuántica. Silver estudió física cuántica para aprender la relación entre energía y materia. Se podría decir que yo era una bruja solitaria. Siempre practicaba por mi cuenta. No había tenido preparación y actuaba según mis instintos. En 1980, Silver conoció a su vecino, Irving McCormick, al que llamaban Mick. Poco después se enamoraron y se casaron. Mick aprendió la wicca de su esposa. Tuvieron cuatro hijos y al principio mantuvieron sus prácticas en secreto. Pero los vecinos se enteraron. Creían que sacrificábamos aves en el patio y que rezábamos al diablo. Silver decidió practicar abiertamente su religión para demostrar que no hacía nada malo. Los wiccanos creen que todo desprende energía y que pueden atraerla en sus rituales. Silver empezó a dedicar todo su tiempo a la brujería y escribió un libro para principiantes. En 1993 publicó Montarse en una escoba de plata. Fue todo un éxito. Silver Ravenwolf es la líder del Black Forest Clan, un grupo de brujas con sus mismas creencias. Estamos muy unidas. Cuanto mayor es el número de personas, mayor es el poder que se ejerce. Estamos pidiendo a las energías de la Tierra que vengan a ayudarnos y que nos guíen en nuestras prácticas. Así podremos completar el ritual. Silver emplea la magia de sus antepasados para realizar conjuros de sanación. Hay que susurrar en los cánticos que nadie puede oír. Ni siquiera la persona a la que ayudas debe oírlos. Yo rezo concretamente por mi madre. Pido a los espíritus que la liberen de los fuertes dolores y de los sufrimientos que padece desde hace ya mucho tiempo. No adoramos al diablo. Se trata de curaciones, de amor, de luz y de honrar a la Tierra. Farin, la hija de Silver, forma parte del grupo. También es sargento médico del ejército. Y a sus 25 años dice que ha sufrido discriminación por ser bruja. No es que el ejército trate mal a las brujas. Pero siempre encuentras personas que no son capaces de tolerar ni de admitir que existen cosas diferentes a ellos. Una mujer viuda, seguidora de la Wicca, sí ha declarado que el ejército la trató injustamente. Su campaña por la libertad de religión llamó la atención de George Bush y de los medios. Con el paso de los siglos, la percepción y el tratamiento de la brujería han sufrido una evolución espectacular. Veneradas primero y perseguidas después, han logrado poco a poco ser aceptadas por la sociedad. Pero aún sufren la discriminación, como pudo comprobar Roberta Stewart. La Wicca fue reconocida como religión legal por el capellán castrense de Estados Unidos en el año 1978. Pero en 1999, el gobernador de Texas, George Bush, declaró que no creía en la brujería. Habló en contra de esa práctica en televisión y dijo oponerse a que el ejército permitiese rituales wiccanos en Fort Hood, cerca de Austin, Texas. Respeto la libertad de opinión, pero creo que el movimiento wicca ha llegado demasiado lejos en terrenos del gobierno. Yo no creo que la brujería sea una religión. Esto molestó a los wiccanos como Roberta Stewart. Su marido Patrick, también wiccano, servía entonces en el ejército de Estados Unidos. Me dolió como abogada y como esposa. ¿Cómo se puede menospreciar una creencia y a una persona? El 25 de septiembre de 2005, Patrick Stewart y otros cuatro miembros de la tripulación volaban en una misión rutinaria en Afganistán. Cuando volvían a la base, una granada autopropulsada derribó su helicóptero. Los cinco hombres murieron. Tras la muerte de Patrick, Roberta recibió otra dolorosa noticia. El VA, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, no permitió que se grabase el pentáculo, símbolo de la wicca, en la lápida de su marido. Fue un duro golpe. Me dijeron que debido a nuestra fe, no se había grabado ninguna inscripción en su lápida. No podían poner el pentáculo. Entonces, me eché a llorar. Aunque el ejército reconocía la wicca como religión legal, el Departamento de Asuntos de los Veteranos tenía su propia escala de valores y no grabaría el símbolo de esa religión en una lápida. Roberta supo que los wiccanos luchaban por aquel derecho desde 1997. No iba a permitir que deshonrasen a mi marido y el amor que compartíamos. Así que seguí luchando. En 2005, el VA permitió que se grabaran en las lápidas militares 38 símbolos de diferentes religiones y filosofías. sin embargo, rechazaron el pentáculo. Roberta Stewart consideró que era un caso evidente de discriminación. Me entrevisté con el subsecretario de la administración de los veteranos y me dijo que la wicca no era una religión válida. En 2006, Roberta consultó el caso con los funcionarios del estado de Nevada. Determinaron que puesto que la tumba se encontraba en un cementerio estatal, el gobierno de Nevada tenía jurisdicción sobre ella. El 19 de noviembre de 2006, Roberta Stewart consiguió lo que deseaba. El pentáculo fue grabado en la lápida de Patrick en el cementerio de veteranos de Fairley. Me di cuenta de que no podía detenerme allí. No bastaba con que Patrick tuviese su inscripción. Era un derecho de todos los soldados wiccanos. Roberta Stewart ingresó en el grupo wiccano Santuario del Círculo y demandó al VA. El 23 de abril de 2007, el Departamento de Asuntos de los Veteranos decidió permitir el pentáculo en las lápidas. La historia tuvo tal repercusión mediática que Roberta recibió una llamada del presidente Bush. Se disculpó por todo lo que había ocurrido y me pidió que entendiera que él nunca habría negado a un soldado su libertad religiosa. Para mí aquello zanjó el asunto. Robert Stewart reafirmó la libertad religiosa de todos los wiccanos y brujos que sirven en el ejército de Estados Unidos. Todos lo debemos a aquella lápida y a aquellos soldados que murieron por nosotros. Su contribución no solo ayudó a nuestro país sino también a nuestra fe y ha sido una ayuda realmente inestimable. Me siento mejor si pienso que no solo murió por su país sino que murió por una causa que ayudó a nuestra fe. Aunque ahora se comprende y se acepta mejor a las brujas la cultura popular sigue mostrando cierto recelo. En 1999 la película El proyecto de la bruja de Blair retrataba a las brujas como seres terroríficos. En el proyecto de la bruja de Blair nunca se ve a la bruja. En realidad solo se ven movimientos de la cámara. Lo que impacta en esa película es el miedo a lo desconocido. La serie de televisión Embrujadas muestra a unas mujeres muy independientes que resultan ser brujas. Aaron Spelling le dio un matiz diferente. Creó brujas buenas y muy hermosas e incluyó tramas amorosas. Pero muchas brujas se sienten incomprendidas. Ese es el tema central del musical de Broadway Wicked. Ninguna de las brujas es realmente malvada. Solo hay una que está un poco desencaminada. El faba busca amor y comprensión porque es verde en un mundo donde nadie más es verde. Los antiguos mitos nos han dejado la imagen de una bruja pintada de verde pero los que ahora practican la brujería dicen que la bruja mala ha muerto. No es necesario hacer el mal ni perjudicar a nadie para lograr que ciertas cosas se corrijan o sucedan. Se puede neutralizar el daño y podemos protegernos. Pero ¿por qué íbamos a hacer el mal? Las brujas actuales reivindican que el término bruja evoque algo positivo. Ser bruja me da fuerza hace que me sienta bien y es algo que me llena de energía realmente me siento capaz de cualquier cosa. La brujería es una tradición sagrada y quiero imaginar que está volviendo a formar parte de la sociedad no es algo que deba asociarse con el mal. La gente debe entender que la magia es algo serio y real podemos mejorar la humanidad cambiar el mundo curar a las personas y sanar la tierra recurriendo a la práctica de la brujería.